La destrucción de bosques en la Amazonía tendrá un impacto irreversible sobre la atmósfera del planeta, según un nuevo estudio científico. El informe divulgado en la cumbre de cambio climático en Lima, Perú, señala que 55% del carbono almacenado en la Amazonía se encuentra en territorio indígena, que comprende más de 4 millones de kilómetros cuadrados, amenazados por la tala ilegal, la agricultura, la minería, la exploración petrolera y proyectos de infraestructura. Desde el 2000, más de 253 mil kilómetros cuadrados de bosque se perdieron en la Amazonía, un área equivalente a la superficie del Reino Unido. En Bélgica, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, presidió la primera reunión de alto nivel de los 60 miembros que componen la coalición internacional contra el Estado Islámico. En la agenda se encuentra la estrategia contra ISIS y cómo contener la llegada de combatientes extranjeros que se unen al grupo en Irak y Sibia. En Israel, el Poder Legislativo anunció elecciones generales anticipadas para el 17 de marzo de 2015, ante la imposibilidad del primer ministro Benjamín Netanyahu de resolver una crisis de gobierno. Esta semana se anunció el cambio de los ministros de Justicia y Finanzas por intentar sabotear las principales políticas de Netanyahu. En Estados Unidos, otra mujer demandó al comendiante Bill Cosby por abuso sexual en 1974, cuando ella tenía 15 años. Alega que Cosby la llevó a la mansión de Playboy, donde ocurrió un acto sexual sin su consentimiento, que le generó daños psicológicos. En los últimos meses, más de una decena de mujeres denunciaron a Cosby de haberlas drogado y violado en los años 70. Y como todos los años, desde 1954 fue encendido el árbol de Navidad en el Capitolio Federal ubicado en Washington, Estados Unidos. Cientos de personas se reunieron para el famoso encendido del segundo árbol más alto utilizado para adornar las fiestas decembrinas en ese país. Gracias. 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 Gracias.